Ah, Peter, no te olvides de llamar a Susu. Sí, ¿cómo no? ¿Ha visto al joven Nicolás? Acaba de salir, lo vi por la ventana. Sí. Tengo que decirle que Madame piensa que va a traer a la señorita Luciana. Sí, pero era muy guapo, Carlos Cabrera. ¿Cómo te puedes acordar de él? Pero al final yo terminé casándome contigo. ¿Hablaste con tu hija? La llamé, pero justo estaba atendiendo a su papá. Casi ni hablamos. Qué pena lo de Raúl, ¿eh? Merecido lo tiene. Eso le pasa por andar con esa gentuza. Con usted quería hablar, señor Echaro. Un joven Nicolás, me pude acompañar a la cocina. ¿Para qué? Tengo que decirle algo. ¿Tiene que ser ahora, Peter? Así es, Madame. No, 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 pero yo quiero saber qué hace mi tía Susu aquí. ¡Feliz! Justo el día que voy a traer... ¡No, el ángel todo! Porque a él le gusta el peluchón. A la cocina el peluchón. A cada rato. Pero voy a traer a... A la cocina el peluchón. Usted es la única que puede solucionar las cosas. Pero por lo que veo, no es tan valiente ni tan fuerte como yo pensaba. ¿Qué pasa, criatura del señor? ¿Por qué estás tan estresada? Tía, Nicolás me invitó a almorzar a su casa y no tengo qué ropa ponerme. ¿Qué, Nicolás? ¿Qué? ¿Te invitó a almorzar a su casa? Sí, me va a presentar formalmente con su familia. Me quiero morir en este instante. Ay, estaba preocupada por la cercanía de Nicolás con la nieta de Nelly Camacho. Nicolás no es como su papá, que está con una mujer de ínfima. Bueno, es que mi nieto tiene todos los gustos de su abuelo. Eso sí, a mí siempre me han gustado las mujeres con clase. No empiece, Bruno. ¿Y a ustedes cómo les va? Bien. ¡Mami, mami, mami, mami! ¿Qué forma de entrar es esa Teresa? Mami, el Nicolás invitó a la Grace a su casa para presentarla formalmente. ¡Malmente! ¡Mami, mami! ¡Eso le pone bueno! ¡Eso le pone caliente! ¡A todos los invito! ¡Porque es un paisito! ¡Ajá! ¡Listo, doña Nelly! Como usted diga. ¿Qué que haría mi vieja? Los Maldini nos han invitado a un almuerzo-cena-danzón en su casa. ¿Ah? ¿Cómo lo oyes? A ver, señores pasajeros, damas y caballeros, por motivo de fuerza mayor vamos a tener que regresar al paradero de La Lomas. ¡Eso le pone mal! ¡Sí! 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 Encima que ni siquiera les he cobrado un pasaje. ¡Qué tanto protesta! ¡Acá se ha pagado su pasaje! ¿Puedes repetírmelo, palomita? El novio de La Grace ha invitado a toda la familia a un ágape en su casa. Andrea, te dije que iba a venir derechito a mi casa Sí, mi amorcito, yo te dije que no me molestaba acompañarte Andrea, ¿por qué eres así? Ay, ¿así cómo? ¡Estás insegura! Oye, ¿qué te pasa? Yo no soy insegura, ¿ya? No seas exagerado Claro que sí, ¿ya? Te mueres de miedo de que yo recaiga con la hija de Chucky Ay, por favor, oye Si yo sé que esa nana cabezona no me llega ni a los talones, por favor Claro, que me molesta que viva al frente, ¿no? Porque puede ser que por ahí uno que otro día se crucen Pero eso nomás, ¿ah? Bueno, y sí, todos los días pienso en que donde hubo fuego cenizas quedan, ¿no? Pero a mí no me molesta, yo no dudo de ti, ¿ah? Yo la detesto a ella porque yo sé que ella quiere regresar contigo Y pienso todo el día eso, que tú vas a regresar con ella Y sí, soy la reina de las inseguras, ¿pero qué puedo hacer? Andrea ¿Qué? Por más que Fernanda viva al frente Es como si no existiera ¿Ya? ¿Por qué me gritas, ma? ¿Lo dices en serio? En serio Es más, te lo voy a demostrar con hechos No solo con palabras Échale pa'lante Ahí, ahí ¿Ya están listos? ¿Listos para qué? Para la Comilón en la Cátula de los Maldini Invitaros a toda la familia ¿Tú vas a ir a esa casa? Invitaron a toda la familia, ¿no? ¿Se diga más? ¡Toda la familia va! Y le conté a mi tía Tere que Nicolás me había invitado a almorzar a su casa Y ahora todos se están alistando para ir No sé, ¿a qué hora es el almuerzo? Debe ser a las... ¿Cómo que ya estás viniendo? Margarita, tú no estás invitada Sobrina, apúrate que mi barriguita está sonando Mira ¡Vamos! ¡Apúrate! No ¿Kevin? No ¿En serio? Kevin, necesito... ¡Shh! Kevin Sí No te preocupes, flacucha Yo me alisto y voy por allá Sí, sí, sí Te mando un beso No, no, no Que sean 100 ¿Quién es tu príncipe? ¿Quién? ¿Quién es tu príncipe? Ya Chao, chao ¿Ya terminaste? Padre Es que la señora Francesca está tirando la casa por la ventana por lo del noviazgo de Gracie Nicolás ¿Qué? Me sorprende de Francesca Aunque pensándolo bien Nunca es tarde para dejar atrás los prejuicios, ¿no es cierto? Oye, Kevin Dime ¿Y esa invitación es abierta? Por supuesto que estamos todos invitados ¿Qué hiciste? ¿Qué? Tenía que hablar con la señora Charo Luciana, no tenías por qué meterte Papá, alguien tiene que defenderte Luciana, yo me defiendo solo Ay, sí, claro ¿Perdón? Mira, no te estoy diciendo que vayas con una pistola y la secuestres Pero haz algo, si no la vas a perder Yo la perdí Ay, papá Aló, Susu Ay, ¿por qué estás gritando? Ay, ¿por qué no me dijiste nada? No te dije nada, ¿de qué? Es la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo Mamá, si estás feliz porque la señora Charo dejó a mi papá Lucianita, ¿quién está hablando de tu papá? Estamos hablando de ti Que escondidito te lo tenías Susu, de verdad me estás asustando ¿Estás tomando tus pastillas? Apúrate que te estamos esperando Chaucitos ¿Qué fue eso? No sé, estás loca Dime algo que no sepa Raúl también debería venir a almorzar Con la vergüenza que debe tener después de todo lo que ha pasado No creo que salga de su casa por un buen tiempo Me sorprende de Charo Siempre fue la más ecuánime de esa familia Una serpiente andina siempre será una serpiente andina Serpiente andina, qué graciosa ¿Quién le puso ese sobrenombre? Isabela Isabela, que era la chimpa de su padre Qué gracioso Nonita No, no, tía Susu Creo que ha ocurrido una pequeñísima confusión Pepe y Tito subieron corriendo ¿Qué les habrá pasado? Ay, mi zapato ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ahí está, por favor ¿Cómo que qué es esto? Nos vamos a la casa de la Francisca Mamá, por favor, diles que solamente me han invitado a mí Por favor, por favor Doña Nelly Estoy bien Doña Nelly Hasta donde yo sé Nicolás invitó solo a Grace ¿Es eso cierto? Sí ¿Qué? ¿Entonces nos estamos alitando por las puras? De ninguna manera ¿Tú crees que yo voy a permitir que mi nieta favorita se meta sola a la boca del lobo? Acuérdese que la última vez que uno se estirado la invitaron solo fue para burlarse de ella No crean que no lo he pensado por un momento, pero doña Francesca no sería capaz ¡Claro que sería capaz! Es una maldina y nos odia desde siempre Abuelita Nicolás no permitiría que a su nona me trate mal Es su nona El día que esa mujer te permita que la llames así, ese día nosotros vamos a bajar la guardia Mientras tanto, no te vamos a dejar sola ¡Nos vamos a la casa de frente! Vamos Mamá, por favor, haz algo Señora Nelly, a mí me parece que... ¡Claro! En este momento no me importa lo que te parece ¡Vieja! ¿Puedo llevar a mi señorita enamorada? Me parece muy bien que la lleve, sí Mientras más seamos, menos ganas tendrán de humillarnos ¡Ya estamos listos! ¡Estamos listos! Y esta vez, nada de bolsitas, estamos llevando tupper para cargar con todo ¡Ven, ven, ven, ven! Ese día es muy especial para Grace ¡Familia! ¡Hijito! ¿Dónde estuviste, hijito? Salí a buscar trabajo, mañana me va a ir mejor Ese es mi hijo favorito, un ejemplo a seguir Buscando trabajo para ocupar su lugar de cabeza de familia en esta casa Bueno, ¿y esa elegancia a dónde nos vamos? A ningún lado A ningún lado, la única que va a salir es Grace Tiene un almuerzo con... Con su enamorado Ay, papá Ya sabes que me va a presentar a su familia como su enamorada Bueno, si a ese muchacho le gustan las formalidades Es mejor que vayamos todos ¡Lucho! ¿Puedes venir, por favor? Qué water party la charla Por sí, por sí ¡Un beso! ¡Un beso! ¿Qué? ¡Ay, caray! Ya se están desautorizando como marido y mujer Lucho, por favor Piensa en Grace Estoy pensando en ella y por eso tenemos que acompañarla Tú no nos conoces Desde que llegamos a Lima cada día es tan peor Es mi familia y no tengo por qué avergonzarme, y tú tampoco Charro, yo he vivido en casa de los Maldini Conozco a doña Francesca desde hace mucho tiempo Y sé de lo que es capaz Pepe puede haberse olvidado de sus desplantes e insultos, pero yo no Yo he pasado muchas cosas por ser el hijo del chofer Y por eso no creo que esa señora sea feliz con esa relación Acompañemos a Grace No la dejemos sola con esa gente Es nuestra hija y tenemos que cuidarla Siento frío esta noche Esta noche Que no olvide Nicolás No, no, un momento, por favor Es que primero nos dices que estamos confundidos Luego te pones a malbucear sin decir una palabra, hijito Es que no sé cómo decirlo Solo dilo Ya Yo no estoy con... Qué llamada tan inoportuna No te preocupes, Nora, no voy a contestar Mire, lo que quiero decirles Puede causarles risa O pena Sí, dependiendo de su estado de ánimo ¿Me explico? Mejor contesto esto Es un mensaje de texto Mi amigo Rase Quiere que vaya a ver un video en la computadora ¿Puedo esperar? No No puede Porque está muy bueno el video Sí, ya vengo Ah, la juventud, Dios mío La juventud de hoy No es por nada Pero mi Lucianita es más madura ¿Pero qué importa? Es Nicolás de las casas Ay Se están demorando mucho No se oye nada Se estarán amistando, pues Si se estuvieran amistando Ahí sí que escucharíamos algo ¿Sí o no? ¿Qué escucharíamos, ah? Mi mamá va a convencer a mi papá Así era siempre Eso sí ¿Eso significa que nos vamos a quedar sin combate? Ay, bien, bien, bien Muy bien Familia Nos vamos al frente Mamá, ¿qué pasó? Ay, hijita Me había olvidado que tu papá Siempre tiene la razón Ay, no ¿Por qué tenías que asustarme de esa manera, Peter? ¿Tú crees que le pase algo serio a mi nona? Estoy convencido de eso Después de los últimos acontecimientos Esta noticia la fulminaría ¿Qué acontecimientos? Cosas que pasaron No me hagas caso Ya, pero ¿qué sugieres que haga? Lo primero que hay que hacer Es que Grace no venga a esta casa Bueno, simple Voy a su casa y se lo digo Mejor se apura Sí, no, porque ya debe estar lista Ella y toda su familia No, no, no Yo solamente invité a Grace No, 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 no Es que no No es que sea alarmista Pero los González Se mueven en manada Ya estamos todos No, 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 no Todavía falta el Félix Ya estoy llegando Ahora sí, ya estamos todos No, no No puedo perder ese momento Total Bueno Ahora sí, ya estamos todos Y pensar que esto iba a ser tan bonito Solo les pido una cosa No hagamos nada Que moleste o incomode a Grace ¿Está claro? Tito, ¿y ese tupper? ¿Cuál tupper? Ah No, no, no pasa nada No pasa nada Ya no, no te pases Ese es mi luchito, por Dios Que don de mando Tú debiste ser mi hijo mayor Mamá No he tenido mejor hermano mayor Que Pepe Es que la vieja no puede con los puñales, hermano Bueno, me lo vas a decir a mí, hermano Yo que he vivido con ella toda una vida Pero igual es nuestra vieja, ¿no? Hola, mi amor Señora Charo Don Lucho Doña Nelly Don Gilberto Tere Gladys Félix Pepe Tito Joel Andrea Pollo Gordo Margarita Padre Manuel Y Jaimito Ah, está cortándole la cola al mono Ya bien ¿Por qué están todos tan arreglados? ¿Dónde es la fiesta? ¿Sin recolás? ¿Qué gracioso? ¿Qué ha preparado el Pipo? Eh, Grace Ay, ya sabes cómo son Eh, señora Charo Don Lucho Doña Nelly Don Gilberto Tere Gladys Félix Pepe Tito Joel Andrea Margarita Pollo Gordo Padre Manuel Es que no tenía algo preparado tan grande Muchacho Solo quiero estar seguro que mi hija será bien recibida en tu casa Pero por supuesto, señor Lucho Eso está sobreentendido, ¿no? O alguien lo duda Ay, ojalá a mí no me lo resista ¿Qué dijiste? Que vamos a mi casa ¿Vamos a mi casa? Sí Yo no sé para qué me hicieron salir de mi cuarto Hoy es un día muy importante Nicolás regresó con Lucianita ¿Y eso qué tiene de increíble? Nonita Nono Tía Susú Monga Les presento A mi enamora Nicolás ¿Por qué has hecho pasar a todos los González? ¿Y Lucianita? No sé, debe estar en su casa ¿Y por qué no está aquí? Porque ella no es mi enamorada Porque ella no es mi enamorada Pero acabas de decir que ibas a presentar a tu enamorada Nona Mi enamorada es... Grace Es la Grace La ambulancia ya está en camino Francisca, por fin somos familia Por favor, no le digan nada a Isabela No quiero que le malogren su luna de miel Fuerza, Franchequita Fuerza, que todo va a salir bien, mi amor Si necesite alguno de mis órganos Yo se los puedo donar Gracias, por... Si mi nona se muere Va a ser solo por tu culpa, Nicolás No me hagas sentir peor, monga Nicolás, entonces ¿No regresaste con Lucianita? No, tía Susú Ya, hombre, por favor No, 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 si mi nona se muere Ridícula Esa vieja estirada no se va a morir nunca Te dije que yo conocía a los Maldini Pero Nicolás es diferente Espero que sea cierto Nicolás Ya, Grace, tranquila Mi nona no se murió El mundo no se acabó Y pase lo que pase Yo estoy enamorado de ti, Grace González Peter, ¿me acompañas a la clínica? Si, como no, joven Charo Ya que nos quedamos, siga almuerzo Si, ya lo sé, señora Nelly Ya lo sé Ya voy a ver qué preparo Poco a poco todo va volviendo a la normalidad Siento frío Esta noche Esta noche Que no olvido Una sonrisa Y dejaste de ser Esa niña Que ahora es mujer Ahora sé que tú eres Mi princesa Que mi vida es para ti Espero que este viaje me haga olvidar todo lo que ha pasado Espero que así sea, amor mío Nonita, no, no No me digan que se están yendo de viaje por mi culpa ¿Para qué te voy a decir si ya no sabes? ¿Familia? Encontré trabajo ¡Felicitaciones! ¡Qué bien! Tienes la propina con fuerza, la propina con fuerza. Felicitaciones, Lucho. Felicitaciones. En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo o nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si al fondo hay sitio entra de una vez Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito Porque al fondo hay sitio Porque al fondo hay sitio Y si al fondo hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al fondo hay sitio ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué me sientes? ¿Cómo me sientes? Estoy livianita, ¿no? Ah, ¿estás livianita, mi amor? ¿Así? ¿Tú, muy bonito? ¿Y tú estás, este... ¿Yo? Tú, 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 tú haces los trenes, mi mamá. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Tengo que olvidarme de ese idiota! ¡Tengo que olvidarme de ese idiota! ¡Tengo que olvidarme de ese idiota! ¡Já! ¡Je je 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 je! Bueno, todavía tengo unos segundos de paz. Ay, papá. Ya, hijito, levántate. Joel, ¿a levantarse? Ya fue viejo, un rato más. Yo no tengo que ir a trabajar. Por eso mismo, hijo. Para que consigas algo. Levántate. Buenos días, papá. Hijito, buenos días. ¿Cómo amaneció, mi chiquita? Oh, loco. Por lo visto hay que levantarse cinco minutos antes. Ay, ¿qué? Luchito, por Dios, viejito de oro. Tú eres la persona más importante en esta casa de hablar. Tú tienes que ir a trabajar. Pero no está don Gil. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahorita lo saco, ahorita lo saco. Quédate. ¡Gilberto! ¡Un momentito! Ya terminó tu turno, sale ahí. ¡Ya! ¿Qué forma de contarle a uno la inspiración? Disculpe, don Gil. Arrima, tío, hombre. Tienes que ser amigo. Tienes que ir a trabajar. Ya, ya, ya. Chau. ¡Oye, despierta! Buenos días, buenos días. Un toque, hermanito. Ahorita te dejo el caño. No, tranquilo nomás. Más bien, a ver, pasa del periódico. Ah, ya, llanto. Acá tienes pared la semana pasada. Y, total, no lo voy a leer. ¡Ah, qué buena! Ya jugó, compañero. Una raspada ahora para sacar toda esta vaina. ¡Qué rico! ¡Ale, ale, 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 ale. Entonces, yo necesito comer fibra. No había pan integral. No había don Gilberto, pero le conseguí sus dones. ¡Ah, qué bueno, Charit! Esto es bueno para mi estreñimiento, ¿ah? Claro, claro. Yo hago tanto esfuerzo que ya me están saliendo, amor. ¡Ay, abuelito, estamos desayunando! ¡Ay, fo! Soy la pichón y todo me apesta porque ahora soy una maldini. ¡Chu, chu, chu! ¡Ay, cállate, tonto! No fastidies a tu hermana, no es una maldini. Todo muy rico, Charito. Tío. ¿Qué te pasa? ¿Tu marido te ha hecho un cumplido? Mamá, basta. Pepe, me dejálas por ahí. Tengo un cliente en la ruta. Claro, hermano. Ese, mi hermano, siempre tan chameador. ¿Y tú? ¿Quieres pasarla de vago toda la vida? Un momento, señora. Nosotros trabajamos todos los días. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está que no se ve? Dos años con esa chatarra y con la justa se alcanza para el diario. En cambio, Luchito ya tiene un trabajazo. Por eso es mejor ahorita. Ven, Nelicita. Ya no empieces con eso. Por favor. Voy por mis cosas. También, por el amor de Dios. No trates así al Pepe. Mira. Cada día se está derritiendo más. Lo vamos a perder. Grande. Para que se ponga la pila, pues. Buenísimo, como siempre, Peter. Mami, ¿me pasas la fruta? ¿Mamá? Aquí tienes la fruta, hijito. Gracias. Ay, mi Leo. Siempre tan caritativo con los pobres. Mamá, ¿qué te pasa? Ay, Nicolás, no te hagas. Tú tienes la culpa por convertirte en un González más. ¡Rícolas! ¿Y otra vez con eso? Sí, otra vez. Hasta que te dejes de tonterías y regreses a nuestra familia. Mamá, yo sigo siendo parte de esta familia. ¿Majuguito? Peter, no interrumpas. Estoy discutiendo con mi hijo. ¡Ajá! Con ese chiquito González. Cosita, ¿no crees que estás exagerando? ¿Yo? Él es el que ha llevado las cosas demasiado lejos. Estando con esa duda. A ver qué quieres demostrar. Mi mamá tiene razón, Nicolás. Esta vida fuiste demasiado lejos con ese experimento social, hermanito. No hay ningún experimento social, monga. Grace es mi enamorada y la quiero. ¡Amor! Cosita, respira, respira, concéntrate. Conéctate como el universo. Vamos. Cinco. Cuatro. Con mi universo. Porque el del chiquito González está demasiado contaminado. Esto no lo aguanto más. Peter, la próxima vez me llevas el desayuno... ¡A la casa González! ¡A mi cuarto! Vaya. ¿Todavía no te mudaste, hermanito? ¡Muda! ¡Muda! ¡Múdate! Vamos, chicos, cante conmigo para liberar energías. Vamos. The most beautiful sound I ever heard. María, 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 María. I'm just a little girl. I want to provide her to me. María, 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 María. María, 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 María. ¿Quieres? ¿Y tú? Sí, pues. ¿Hasta cuándo piensas seguir con el Félix? Yo no he criado una hija para que esté con un guachimán. ¿Cuándo te vas a buscar un novio que esté a tu altura? Mami, el Félix me respeta. Si esa caseta hablara... ¡Ay, ay, ay! Oye, más respeto con tu tía. Vaya. Por fin habló la muda. Despierta, hijita. ¿Cuándo piensas hacer tus papeles? Por favor, señora Nelly. Por favor, nada. Deja de estar dando largas a mi hijo y termina de una vez con tu divorcio. ¡Buenos días, cantoras! ¡Gradis! Vaya. Hasta que por fin se despertó la reina. Claro, como ahora está con un gerente. ¡Aló! Sí, llamo por el proyecto de brisas del acantilado. Sí, sí, sí. El edificio de 40 pisos en el malecón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no me puedes dar la licencia municipal? Pero, ¿tú no sabes con quién estás hablando? Pásame con uno de sus superiores. ¡Inmediatamente! Aló, doctor Chicha. ¿Cómo está? Caramba, qué gusto de escucharlo. ¿Cómo está? Sí, claro. Sí, no, un pequeño problema con uno de sus empleados, sí. Dígame, ¿qué puedo hacer para obtener la licencia municipal? ¿Qué tal? Ajá. ¿Ya? Bueno, lo mismo de siempre. Sí, sí, no se preocupe. Cuente con mi desinteresado aporte, ¿sí? Muy bien. Saludos a la familia. Adiós. Para mí es mejor que te vayas preparando, ¿ah? Porque uno de estos días, el gerente mira para otro lado. Doña. Por favor, Nelly, sí. No le hables así a la muchacha. ¿Por qué no te tomas tu manzanilla? Así te dulcificas un poquito. Yo estoy muy bien, Gilberto. Solo quiero saber qué planes tiene la charapa. Sí, pues. La verdad ya somos muchos en esta casa. Cállate, vago. ¿Qué te pasa? Primero te vas tú antes que pico. Bueno, a ver, habla, muchacha. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuándo te piensas quedar? Ay, doña Nelly, a ver. Aguánteme un poquito nomás. Hasta que me case con Nachito, ¿ya? Ay, no se hagan así. ¿Qué? Ay, de verdad me voy a casar. Ven, me quiere, me adora. De verdad. Claro que sí, claro que sí. Siéntate a desayunar, ven. No voy a casar. Ay, me voy a casar. Ay, me voy a casar. Sí, me voy a casar, ¿ya? Sí, ¿no? Un juez, un juez, un juez. Eres un egoísta, Nico. Casi matas a tu nuna por tu caprichito vernacular. Ah, Grace no es ningún caprichito vernacular. Grace es mi enabora. No lo digas, me conozco de memoria tu discurso panfletario. Claro. Y mi nuna viajando por el mundo es lo más bien. Adivina por qué se fue, no. Por lo mismo que me voy a ir yo. Ya lo dijo, lo dijo. Vete con tu nueva familia, hermanito. A ti te encanta estar con los pobres. Señorita Fernanda, ¿no crees que es dura con su hermano? Recuerde que una vez usted estuvo muy cerca de los... Eso fue un error, Peter. Ya aprendí. Por supuesto, mi Fernandita sabe perfectamente cuál es su lugar. Ah, ya no te soporto. No te soporto. Aló. Ah, es usted arquitecto La Torre. Sí, sí, ya le dije que le traspasé el proyecto al arquitecto Rullón. ¿Qué por qué? Bueno, porque usted se demora demasiado. Y además, no me gusta su estilo. Ey, 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 un momento. No me llore, no me llore. Ahora, si me disculpan, tengo una llamada en la otra línea, ¿sí? Adiós. ¿Aló? Hola, soy yo, mi amor. Ah, hola. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Interrumpo? Eh, no, 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 no interrumpes, pero no puedo hablar demasiado. ¿A ti me ha pasado algo? Ah, o sea que se interrumpo. No, ya te dije que no. ¿Ha pasado algo? No. Dime si interrumpo tú mejor para no volver a llamarte nunca más a tu trabajo. Gladys, escúchame, a mí me gusta hablar contigo, pero cuando estoy en la oficina no te puedo dar mucho tiempo. ¿Eh? Dime. A mí también me gusta escuchar tu voz, mi amor. Pero ya no es igual, ya. Antes, cuando trabajábamos juntos, todo era incoherente. Ay, yo podía abrazarte, pesarte cuando quisiera. Porque trabajábamos juntos, bien bonito era ti. Gladys. Eso era antes, ahora... No, pues ahora ya no. Ahora todo es incoherente. Ahora eres un incoherente importante, con reuniones importantes, con empresarios importantes, ¿no? ¿Y dónde queda la Gladys, ah? Ya no tienes tiempo para mí, ya. Yo no me conformo con una llamada y tenerte de a poquitos. Yo te quiero de a montones, para apachurrarte, besarte, para que salga el otorongo. Gladys, discúlpame, ya te dije que estoy trabajando. Ah, sí, entiendo. Nos vemos más tarde, ¿sí? Sí, claro. ¿Te has molestado? A ver, mándame un besito. Gladys, ya te dije que yo... Sí, sí, ya sé que estás trabajando, estás ocupado, no tienes tiempo para la Gladys. ¡Ay, Gladys! Está bien. Nos vemos más tarde, ¿sí? No quiero que me quieras, necesito tu calor. No te vayas, por favor, quédate conmigo. Despertarte más tarde. Ay, ¿no me? Es que no puedo entenderlo. No me entre en la cabeza. Cosita, Nicolás es chico, todavía deja lo que viva su vida. Es que, ¿cómo puede haberse fijado en semejante muda, pobre, teniendo a Lucianita del Prado, una chica tan linda? Bueno, quizás no es su tipo. ¿Cómo no va a ser su tipo si es hija de mi amiga Susú? Esa cosita. Luciana puede ser una chica muy linda, hija de Susú y todo lo que tú quieras, pero no vive acá. En cambio, Grace... ¡Ah, Grace! ¡No mencione su nombre! Ya, está bien. La señorita González vive al frente y se ven a cada rato. O sea, ¿que si nos mudamos frente al zoológico se enamora del rinoceronte? Mira, déjalo que se dé cuenta por sí solo si se equivocó o no. No, no te pongas en su contra. Es peor. Abráceme, cosito. A ver. Pero no te acostumbres, ¿ah? Que tengo que salir en la tarde. Últimamente estás muy misterioso. Bueno, yo te contaría, pero ¿cuándo están interesados a ti mis negocios? Tienes razón. A mí solamente me interesa tu amor. Y así me gusta. ¡Ah, me cosito! ¿Problemas en el paraíso? Ah, no, doña Nelly. ¿Qué va? Todo bien. Entonces, ¿cuándo es la boda? No, yo no voy a presionar a mi chedete, no. Además, yo estoy segura que él me quiere. Claro. Hasta que encuentre otra mejor. ¡Ah! Señor de las casas. ¿Está bien? Llegó el fax con el presupuesto de los insumos chinos. Gracias. Ahora lo reviso. ¿Me necesita para algo más o me puedo ir a almorzar? No, no, no más. No te preocupes. Gracias. Paula. ¿Sí? Nada, nada más. Permiso. ¿Sí? ¿Qué fue? ¿No viene tu hermano? Un toque. Ya viene. Se está terminando de arreglar. ¿Arreglar? No. ¿Y? ¿Qué tal? Ah, la pitrimita, hermano. Engaña bien, ¿ah? ¿Cuál? Engañan bien. Ah, aprendan de mi hijo. Él sí se toma el trabajo en serio, no como otros. Que vaya muy bien, hijito. Bendiciones, que tengas un buen día. Chao, mi amor. Chao, mamá. Chao. Bueno, 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 vamos. ¿Qué es ese tarde? Sí, sí. Gracias por la jaladita. No los quería demorar. Todo sea por ti, Luchito. Mi hermano está vivo hasta ahora. No me acostumbro. Vamos, hermano. No, no, después de ti. Ah, sí. Vamos. Farsante. Yo no me creo ese cuento de la pérdida de memoria. Mira, lo malo es que Charo sí, pero yo no me voy a rendir tan fácilmente. Ella me ama y yo lo sé. Tócale, mis bisos. Tócale. Ay, a ver. ¿Crees que es duro? Está duro, durísimo. Sí, por allá. Dos cuadras de frente y voltea para la derecha. Dos cuadras más. Anda, anda. Grace, hijita, cuídate, ¿sí? Ya, mamá. Nicolás, cuídala. No se preocupe, señora Charo. Yo la cuido. Bueno. Adiós. Bien, tranquilos. Cuídense mucho. Ya, mamá. ¿Se puede? Mira no Pendevis a los años. ¿Qué te trae por acá? Hola, Raúl. Es una visita profesional. Vengo como abogado de la señora Charo. Bueno. 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 ¡Gracias!